Mis estimados televidentes y amigos, los invito a que vean los dos siguientes programas de Novelísimo porque entrevisté a una persona que tiene toda mi admiración, el señor Jens Rockhart, de origen alemán, pero hoy más mexicano que muchos, y más yucateco que muchos, y más maya también que muchos, por seguir con el calificativo. ¿Por qué razón? Porque él se ha dedicado al estudio de la jeroglifía, de los jeroglíficos, de la escritura, del calendario de los mayas y nos lo ha mostrado, no solamente en el aspecto derivado de los estudiosos del mundo maya, sino también con ingredientes muy personales que él nos puede mostrar con una lógica bastante certera para los que no somos expertos. Lo adorna el hecho de que es un magnífico dibujante, tiene dibujados los códices de Dresde, sobre todo el de Dresde, el de París y el de Madrid, y otros que son de su propia dedicación en las estelas y la cerámica maya. Vale la pena escucharlo, nos mueve, no precisamente para una profundidad del conocimiento, pero sí para que nos llegue la inquietud de saber más de este magnífico mundo maya. ¡Gracias!